Ciclón Ramírez un Vivales que se hace llamar el hijo de Ciclón Ramírez, al cual yo no conozco, no tengo hijos luchadores por favor, promotores ayúdenme a parar este Vivales, Comisión de Box y Lucha del Estado de México, de la Ciudad de México por favor, les pido ayuda para parar a este Vivales porque yo no tengo hijos luchadores menos el que anda diciendo que es el hijo de Ciclón Ramírez no lo conozco por favor ayúdenme saludos, su amigo Ciclón Ramírez